Ufff, llevo el enano más inteligente del mundo No tengo ni Juan, pero hoy yo voy a tener que salir a buscar lo mío Porque con mi inteligencia me voy a ser millonario ¿Qué? ¿De qué? Manito, la vuelta soy yo de estos siete millonarios ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo así? Si tú eres inteligente, yo también soy inteligente Y nos juntamos los dos inteligentes Vamos a hacer una de la inteligencia A untarnos todo el dinero que hay por aquí Ah, pero está buena la idea Pero vamos, vale Ay, colomba ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dale para cada vez, tranquilo Oye, quiero que, manito, la primera vuelta que vamos a hacer es la siguiente ¿Cuál? Tú es el chamaquito que está ya en la bicicleta Claro, yo lo entiendo Mira cómo está, con frío, ¿verdad? Yo tengo un abrigo en mi casa ¿Cómo cómo está, cómo qué está? Ya, ya Mira cómo está con frío Tengo un abrigo en mi casa, se lo voy a vender Pero tiene que ser inteligente Claro, yo lo voy a llegar con inteligencia mía, maestra ¿Es para que se lo quite? Pero claro, yo se lo voy a quitar ¿Y tú lo tengo que entregar a ti? Si Ok ¿Y de dinero que me de por el abrigo yo te voy a dar algo a ti? Claro, ahí sí, ahí se me... ¿Quién sabe qué tú vas a hacer? ¿Te llega una idea? ¿Qué tú piensas de aquí? Claro, me llegó una idea Vamos a darle Espérame aquí, déjame ir a buscar el abrigo en mi casa Dale, te espero aquí ¿No te muevas de ahí? Haciendo muertas Dale Un chalito bonito como voy a tirar yo ahora Para yo saber que se abrigo ahora A ver Me coge para allá Me quito tallar A su casa de frente Ay, Dios mío Usted es cansado de ir a hacer mueca Y el chino no llega Santo Dios Pero tiene un frío de pinga Míralo como está Déjame llegarle porque te abrigo es el huevo en de yo Igual es rico, hay que delicado Hola, amiguito Hola ¿Qué tú tienes? Mucho frío Mucho frío Yo tengo la solución ¿Para qué? Este abrigo ¿Tú sabes para que si ves eso? ¿Para qué? Para que no te dé frío Ah, pues tú sabes Yo te lo puedo quitar el frío Y tú tienes 400 pesos ahí Yo tengo 500 ¿500? Sí, yo tengo demasiado frío Esto lo voy a dar ¿Tú me lo voy a dar? ¿Y tú quieres el abrigo? Sí Ah, pero si abrigo es tuyo, toma Ah, te huele bien Porque yo soy muy demasiado delicado Sí, se te nota que me he to delicadiste Esos refrescos son duros Sí ¿Me puedo llevar uno? Está bien Ah, pues ya tú sabes Va, va, gracias Tío, pero el chino si duro Y estoy separado Me duele la boca La chica se mueve Oh, ahí viene Allá está en la norma Más inteligente Míralo como me mira Es para allá que llevo, espérate Me parece que está mirando el refresco Pero lo que no sabes Es que yo le vendí el abrigo El chamaquito Por 500 250 para él Y 250 para mí Y el refresquito es el guadal Porque me lo ganó Y adivina qué Escucha, escucha, escucha ¿Sabes por qué? Y tú es tan bueno que tú me pisteas Wow Hasta se votó Es que yo le cito Está bueno Buenísimo Adivinen cuánto le vendí el abrigo En cuánto En 500 ¡Uff! ¿Cuánto te lo pongo a ver si tú sabes? Si tú eres inteligente ¿Tú sabes cuánto te lo que hacía en mi intimidad? A ver más todo Que la raíz cuadrada es de 3.5 más 2 puntos Que viene siendo 3.5 47 Tú estás entendiendo que la raíz cuadrada de 500 son 250 pues El agua ¿Qué haces tú ser inteligente? Es demasiado Vamos a hacer la otra vuelta Agarre dinero ahí Vamos al flow Mira ese perrito Si tú eres inteligente Espérate, ven, ven Si tú eres inteligente ¿Cómo tú lo llamas? En un dembow Agrio, en un dembow Mira cómo es que se llama un perrito Ven Tokidoki, Tokidoki, Tokidoki Tokidoki, Tokidoki, Tokidoki Tokidoki, Tokidoki Tokidoki, Tokidoki ¿Qué tal장님? Es un sueño inteligente Mira cómo hace un sueño Ven, se ha cortado en la contentura Vamos al flow Vale Espérate, chicos de la puerta que tenemos que hacer y h se divido la puerta del abrigo y mira yo creo que va a venir para acá tranquilo que mi inteligencia ya sabe lo que va a ser seguro y que lo que es amigo es que lo bonito es una pregunta ese abrigo estaba limpio por atrás para mí amiguito y que fue lo que te hiciste que te dije que mi inteligencia para la sola y una pregunta que se la briga estaba limpio atrás pero yo le voy a decir que sí que es limpio y los tíos porque no es que el agua y la siguiente vuelta la inteligencia está a otro nivel a nivel más para allá de lo más para allá